Pues esto es lo que yo hago cuando un funcionario público se mete conmigo y no me dan respuesta o se niegan a hacer su trabajo. Hablo a Segob. Estoy dando acercamiento para ver si contestan, a ver si pueden ustedes escuchar. No contestan tampoco en Palacio de Gobierno. Changos, ¿qué está pasando? Es día de trabajo, ¿no? O ya cada viernes es libre para los funcionarios públicos. Ni siquiera en Palacio de Gobierno están contestando en Segob. ¿Andarán en una de sus juntas? ¿Con huevos revueltos y bistec? ¿Punta de filete? Ok. No, pues no contestan. ¿Qué quieren que uno haga si no contestan las autoridades? ¿No se encuentran en las oficinas? ¿O no tienen quien conteste los teléfonos en Palacio de Gobierno? ¿En serio? Vamos a intentar de nuevo. 4, 4, 9, 9, 1, 0, 2, 3. El teléfono es... 4, 9, 1, 0, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 5. Un mutador general, a ver si contestan para empezar. no hay respuesta ¿qué pasa? es viernes 4 de agosto son las 10 de la mañana pasan de las 10 y media de la mañana no hay nadie contestando los teléfonos del gobierno del palacio de gobierno ni la que atiende el conmutador está presente se dieron otro día libre ¿qué onda con estos hidrocálidos funcionarios públicos, ¿verdad? con razón las cosas están como están bueno 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 simplemente se desconecta vamos a intentar otra persona 4, 9, 9, 10 2,000 a ver extensión hola bueno perdón ¿es derechos humanos? ah ok ¿se encuentra el licenciado César Landeros López? habla Paloma Arau muchas gracias señor está un poco ocupado siempre este sí trabaja bueno bueno ¿sí? ¿sí? no estoy estoy llamando por el teléfono de la casa oye nada más un detallito a ver si él me puede echar la mano estoy llame y llame a palacio de gobierno nadie contesta estoy llame y llame a la coordinación general de salud del departamento de regulación sanitaria nadie contesta ayer vinieron y me aplicaron una multa por rescatar perros ajá sí sí por rescatar perros ¿ya ves el asunto de la casa hogar dulce refugio? ah pues ella puso una denuncia anónima y este y en mayo me cayeron de la coordinación general de salud pero no encontraron nada malo y luego ahora porque la señorita dulce andrade lo vera que según esto me mandó un citatorio mentira las personas que mandó me entregaron unos papeles me felicitaron por mi buen trabajo y se alargaron de aquí ni siquiera entraron y nunca me dijeron que tenía que hablar con la con la licenciada entonces este pues yo dije papeleo ¿no? burocracia y guardé el papel ah pues ahora me está aplicando una multa que porque según esto que yo estoy infringiendo el artículo cuatro ocho o sea un montón de artículos soy toda una delincuente por rescatar perros ajá de 391 pesos lo de un costal de comida de perro o sea el gobierno da y el gobierno quita ¿verdad? ah creo que sí permíteme con las un costal de beauty ol